Al final, todo se reduce a la fe. Esperanza, por así decirlo. Nos aferramos a la creencia de que mañana será mejor. Confiamos en que nuestro prójimo pagará nuestra bondad con algo de la suya. Esperamos que, al final, al final del día, las personas pueden dejar de lado sus diferencias y llegar a entenderse, ayudarse unos a otros, creer unos en otros. Tengo fe, Kali. Tú, Naruto. Sembrando las semillas Arthur Bach no era un hombre humilde. Estrictamente hablando, uno tampoco podría llamarlo arrogante. La arrogancia implicaba la creencia de que uno era superior a todos los demás, que todos estaban por debajo de ti. Si bien Bach era del tipo que aprecia la brillantez e incluso se jacta de alguna hazaña ocasional, entendió sus límites. No era un luchador de primera línea. No era particularmente ágil o poderoso cuando se trataba de una pelea. Si alguna vez se encontrara en una pelea justa contra un Huntsman, sin duda perdería. Pero a diferencia de las masas comunes, Bach estaba contento con ese conocimiento. Sabía dónde estaban sus talentos, y no estaban en el campo de batalla. No, su verdadera fuerza yacía dentro de su mente y las creaciones generadas por ese agudo intelecto. Su mente daba vueltas con docenas de ideas todos los días. Algunos fueron descartados de inmediato, otros se anotaron apresuradamente para servir más tarde. Pero en estos días se sentía agradable que alguien finalmente apreciara su investigación, incluso si el estimado, ja. Consejo de Atlas aún no lo había hecho. ¿Por qué lo harían? Esos tontos míopes estaban concentrados en ese Penny Project sin sentido de Pietro, con exclusión de todo lo demás. Solo de pensarlo le hervía la sangre. Como si ese tonto gordo pudiera producir resultados. Cualquier cosa que pudiera hacer, Bach sabía que podía hacerlo mejor. No fue arrogancia. No precisamente. Para él, era la simple verdad. Incluso si el resto del mundo fuera ciego, su pergaminoso no de repente, alertando simultáneamente a Arthur y sacándolo de sus cavilaciones. Arthur levantó la vista de sus papeles y lo sacó de su bolsillo, ligeramente desconcertado al encontrar un mensaje de Naruto esperándolo. Las palabras contenidas en ese texto rápido eran lo suficientemente fáciles de descifrar, aunque un poco mal escritas por dedos topes. La solicitud que siguió, resultó un poco menos. Lamento molestarte tan temprano, Arthur. Leyo necesito que fabriques otra arma. No puedes hacer un arma, Arthur. No, lo harás, pero necesito que lo hagas. Naruto no dudaba de su genio ni de su habilidad. Además, otro mensaje llegó casi inmediatamente después, los pergaminos siguen siendo malvados. Bach se rió suavemente a pesar de sí mismo. Justo el otro día, Naruto se negó descaradamente a usar un pergamino. Que se hubiera dignado a usar uno ahora significaba que otro. Respondió rápidamente. ¿Estás seguro? ¿Cómo está el brazo? Es genial. Llegó la respuesta. Pero esta arma, la que quiero que hagas, no es para mí. ¿Quién entonces? Bach arqueó una ceja hacia atrás. ¿La señorita es Chne, tal vez? No parecía interesada en uno, no, esto es para mi hija. La respuesta resultó inmediata. Ella quería un arma. Algo sobre espadas curvas y un arco. Te envío una imagen ahora. Allí estaba, otro fragmento de información que le quedaba para que lo recogiera. ¿Naruto tuvo una hija? Noticias para él, eso. Su mente saltó a la conclusión lógica. Willow claramente no estaba embarazada y no parecía estar embarazada. Sin embargo, quería el arma pronto. Debe haber adoptado a alguien. ¿Alguna rata callejera en Mangle, tal vez? De todos modos, no era su preocupación. Bach hizo una pausa, tocándose la barbilla mientras consideraba la solicitud y el boceto dibujado apresuradamente que ahora le devolvía la mirada a través del pergamino. Un proyecto fácil. Ni siquiera lucharía con esto. Pero, ¿quería perder el tiempo en algo así? Era tan raro encontrar a alguien que apreciara su talento en estos días. No James y Ron Ward, no Pietro Polendina y ciertamente no Aglas. Todos se burlaban de él, lo consideraban excéntrico, loco incluso. Da. Lebellos, todos ellos. No reconocerían el brillo aunque les diera una bocetada en la cara. Ni Cholas Schnee era un buen mecenas y había financiado muchos proyectos, pero si tuviera que elegir entre ellos, diría que prefería a Naruto. ¿Se atrevería a llamarlo amigo? MMM. Quizás lo era. El rubio elogió su brillantez y se mostró receptivo a cualquier aporte que le ofreciera. Además, no se anduvo con rodeos. Todavía podría ser un poco inepto en lo que respecta a la tecnología en general, pero seguramente eso podría remediarse. Y sería remediado, si Arthur tuviera algo que decir al respecto. Después de todo, las grandes mentes piensan igual, y Bad se consideraba verdaderamente grande. Sin embargo, no era de los que trabajaban gratis. ¿Espadas curvas, dices? Su bigote se crispó cuando devolvió el mensaje. Muy bien. Haré esto por ti. Pero me debes un favor. Ningún problema. No hubo vacilación alguna. ¿Te importa si paso mañana y me miras el brazo? Bad sospechaba que sabía por qué. ¿Hasta qué punto quieres ese gancho de agarre? La respuesta de Naruto resultó rápida. Muy mal. ¿Y me estás confiando esto? Por supuesto. Casi podía imaginar la mirada burlona del rubio. Eres mi amigo. Confío en ti. Bad trató de no pavonearse ante los elogios y fracasó espectacularmente. Amigo, había dicho. Un sentimiento tan pintoresco. No había tenido uno de esos desde sus días en el patio de la escuela. Muy bien. Le convendría hacer esto, aunque solo sea para probarse a sí mismo más y entrar en la buena voluntad del hombre. Incluso podría llegar a enterarse de esta extraña sustancia chakra de la que el rubio había estado hablando. Tantas aplicaciones. No, no, se reprendió a sí mismo con un movimiento de cabeza. Ahora no era el momento de insistir en ese tema en particular. Pequeños pasos, Bad. Contrólate a ti mismo. Muy bien. Envió una rápida confirmación a cambio. Me encargaré de que se haga. Gracias. El mensaje de Naruto volvió. Usted es el mejor. Lo mejor, dijo. Oh, eso se sintió bien. Ahogando una pequeña sonrisa, el futuro doctor guardó su pergamino, volvió su atención a su laboratorio y se tocó la barbilla. Después de considerarlo un momento, se acercó a una mesa cercana y la barrió con un brazo, esparciendo los papeles esparcidos por su superficie. Naruto quería un arma, ¿verdad? Bien. Forjaría la mejor maldita arma que jamás había visto. Aún así, mientras trabajaba, un pensamiento perdido lo acosó. Vida artificial. Sus dedos temblaban inquietos a su lado mientras consideraba el asunto más a fondo. Tal vez aún podría incursionar en ese campo una vez que completara esta tarea en particular, aunque solo fuera para superar a Pietro en su propio juego. Bats estaba seguro de que podía hacer cualquier cosa que él creara, pero mejor. Una pequeña y maliciosa sonrisa tiró de sus labios mientras continuaba pensando en el tema. No había incursionado en este campo antes. Nunca había sentido la necesidad. Siempre hubo otros proyectos, perseguidos por la constante necesidad de validación. Pero no se había probado a sí mismo. La idea comenzó a consumirlo. Sí, cuanto más pensaba en el asunto, más lo atraía esta perspectiva. Los susurros recorrieron el fondo de su mente cuando se plantó la semilla de una idea. Vida artificial. No un mero robot, sino un ser con verdadera sensibilidad similar a la de un ser humano. Una entidad que, dado el tiempo, podría pensar y actuar de forma independiente. Pero, ¿cómo hacerlo? Necesitaría un nombre, por supuesto. Algo simplemente quizás sí, fácil de recordar. Surgió una idea que llevó a Bats a esbozar una nota apresurada. Alma Garabateó otro acrónimo apresurado al lado por ahora. Ángel artificial de la máquina viviente. MMM. Un poco de un título de trabajo, ese. Lo haría. Y si por casualidad se rió un poco mientras escribía, bueno. No había nadie alrededor para escucharlo. Él les mostraría. Él les mostraría a todos. Algún día, algún día cercano, su trabajo cambiaría el mundo. Cero, cero, cero. Se acercó un nuevo retador y Tinder decidió odiarla. No necesitaba conocer a Cali Belladonna para juzgar a la joven. No le gustaba, no confiaba en ella, ciertamente no quería tener nada que ver con ella. Había visto al Fauno usar su semblanza desde una de las ventanas de la mansión. A pesar de toda su gran charla sobre la paz, la igualdad y la cooperación, ésta todavía se movía como un depredador. Un asesino. Asesino. La pequeña mente paranoica de la niña siseó la última palabra. Aquí había alguien que sabía pelear. Como matar un maestro en el arte de acabar con vidas. No importaba quién era Cali ahora, o quién decía ser. Ella era peligrosa. Incluso cuando la vio y le sonrió, Tinder se negó a bajar la guardia. No. Nunca. Ella no caería en esos trucos. Oh, ¿y quién es este? Cali casi arruyó al verla. Ella es adorable. Se arrodilló para despeinarse, ignorando el gruñido de Tinder. ¿Ella es tuya? Sí, ella es. Fue Huijou quien respondió a la pregunta de Cali mientras Tinder huía detrás de su falda en busca de protección. El eschine cedió terreno y la acurrucó contra su costado mientras caminaban, dándole a Tinder la oportunidad de aferrarse a su mano con todo su valor. Ella es nuestra hija adoptiva. Cinder Uzumaki Shnei. Hizo una pausa y se llevó un dedo a los labios, considerando. Al menos lo estará una vez que solucionemos los papeles de adopción. ¿No sois un poco jóvenes para ser padres? Eso es una formalidad, obviamente. Naruto rápidamente se interpuso entre los dos antes de que alguien pudiera lanzar un insulto. Puede que no comparta nuestra sangre, pero es nuestra hija, de principio a Finn. El corazón de Tinder dio un pequeño vuelco en su pecho. Nuestro. La realización la golpeó en una agradable oleada de calidez. Le habían dado tanto su nombre como el de Huijou. Ya no era solo Tinder. Ella tenía un apellido. El pensamiento hizo que su rostro ardiera. Ella agachó la cabeza, las mejillas enrojecidas. Naruto lo vio y se agachó para despeinarle el pelo. Esta vez, Cinder apoyó la cabeza en su palma. Se sintió bien. ¿Sabes? Siempre quise una hija. Cali la miró de soslayo. Cinder la miró con la más negra de las miradas hasta que el fauno finalmente cedió y desvió la mirada. Tendrás que buscar en otra parte, me temo. Está ocupada. A juzgar por su tono malhumorado, Huijou claramente tampoco confiaba en Cali. Bien. Ella no debería. Entonces, ¿es verdad? En lugar de retirarse, Cali eligió otra vía de ataque. Los ojos dorados se movieron entre los dos con una curiosidad apenas velada. ¿Están ustedes dos realmente? La temperatura en el salón se desplomó. ¿Él es mi pretendiente? Sí. La sonrisa de Huijou parecía tan frágil que podría romperse en cualquier momento, revelando el gruñido que había debajo. Envolvió su brazo derecho alrededor de la cintura de Naruto con una fuerza espantosa. ¿No es así, querida? Sí. Naruto no hizo más que pestañear. Ella tiene sus garras en mi bien y como es debido. Envía ayuda. Miró hacia abajo y le guiñó un ojo a Cinder, pero el gesto no logró tranquilizarla. Podía ver la irritación allí, una ira silenciosa hacia Cali ardiendo detrás de sus ojos azules. Eso hizo que Cinder se preocupara aún más. Por un momento, hubo un dulce y bendito silencio, roto solo por el sonido sordo de sus pasos resonando por el pasillo. Cinder rezó para que durara hasta que llegaran a su destino. Oró, con todo su corazón y alma. ¿Y cómo sucedió eso? Ella debería haberlo sabido mejor. Los hermanos dioses eran unos idiotas. No creo que eso sea asunto tuyo. Willow olfateó. Mira, creo que es asunto mío. Cali se detuvo en seco, obligándolos a los tres a hacer lo mismo para no dejarla atrás. Tú eres la razón por la que estoy aquí. Es casi inaudito que un Shne salga con un faulus. Y con esa apariencia, tiene que ser uno de nosotros. Ninguno de los dos desafió su comentario y plantó una mano en una cadera mientras avanzaba. Ambos ya son la comidilla de Atlas, y no por las razones que podrías pensar. Su frente se arrugó. Si no vas a ser honesto conmigo sobre algo como esto, entonces no veo mucho sentido en estas conversaciones. Así que preguntaré de nuevo. ¿Cómo se conocieron ustedes dos? Cayó del cielo y aterrizó en su jardín. Naruto respondió con soltura. La boca de Cali se abrió, toda su ira se desvaneció. Naruto. Willow siseo. No le digas eso. ¿Qué? ¿Es la verdad, no? Bueno, sí, pero, Zinder sintió una corriente subterránea de tensión allí. Su pequeño estómago se retorció en un nudo enojado. Nunca antes los había visto pelear a los dos. Tenía un mal presentimiento sobre esto, pero también confesó cierta curiosidad. ¿Había caído del cielo? ¿Había estado en un bullado algo así? Cali pareció compartir su sorpresa, hasta que la risa burbujeó de sus labios. ¿Estás diciendo la verdad, no? Ella se rió entre dientes, secándose una lágrima de alegría de su ojo derecho. Es justo. Si estás tan avergonzado por eso, lo dejaré estar. Puedo ver que ustedes dos se preocupan claramente el uno por el otro. Lejos de mí cuestionar eso. Oh, te mostraré Kare, señoras, por favor. Naruto gimió y los empujó a ambos hacia adelante. ¿No podemos llevarnos todos bien? Willow resopló. Cali se encogió de hombros con impotencia. Ambas mujeres deliberadamente apartaron la mirada de la otra mientras lo hacían y Little Zinder se golpeó la frente con la palma de la mano. Niños pequeños, los dos. Y ella era la niña aquí. Por algún milagro, llegaron a su destino antes de que nadie pudiera intercambiar más críticas o comenzar una tercera guerra. No estaba segura de cuál era más probable. Un sirviente abrió una puerta para los adultos y Zinder se encontró con ellos. La habitación que los esperaba dentro era un espacio decididamente espartano, aunque grande. Poseía poca decoración más allá de una mesa larga, sin duda destinada a reuniones de alguna importancia, con sillas apropiadas a juego. Un dispensador de agua solitario los esperaba en la esquina sur, lleno de diminutos vasos de papel. Recluidos aquí en la sala de conferencias lejos de miradas indiscretas, podían realizar sus negocios sin temor a ser interrumpidos. Aún así, la tensión en la habitación persistía. Está bien, Naruto se volvió hacia cada uno de ellos y volvió a levantar la voz, vamos a despejar el aire, ¿eh? Ojos azules parpadearon entre andos. No sé cuál es el trato entre ustedes dos, pero el problema se detiene aquí. ¿Está claro? Estamos aquí para hablar. Cualesquiera que sean sus diferencias, déjelas a un lado por el bien de esta reunión. Willow hizo ademán de protestar pero cortó una mano en el aire. Puedes pelear más tarde. Como usted dice. Kalia sintió con gracia. Vine aquí a hablar, nada más. Willow se marchitó bajo el ceño fruncido de Naruto de todos modos. Tienes razón, eso fue, poco profesional de mi parte. Cinder no lo creía así. Como parte externa, podía ver de dónde provenía esta aversión, pensó que le dolía admitirlo. Willow vino de una vida de lujo. Kalia parecía haber sido criada en un entorno más duro. Probablemente había tenido que luchar por la comida, mientras que Willow, madre. Probablemente no había pasado hambre ni un día en su vida. Una pequeña, diminuta parte de Cinder empatizó con eso. La disparidad entre ellos era realmente amplia. No solo eso, sino que Kalia estaba mirando a Naruto. La Eschine se sintió obligada a defender su territorio. Así debería. Excelente. Aún así, Naruto pareció aceptar las palabras por lo que eran y se sentó en la cabecera de la mesa. Ahora tomemos unos minutos para relajarnos antes de que podamos empezar. Gracias. Kalia dijo. Tengo una llamada que hacer entonces, si no te importa. Naruto hizo un gesto. Por todos los medios. En el mismo instante en que se sentó, Cinder liberó su mano del agarre de Willow y corrió a su lado. Luego saltó a su regazo. El rubio parpadeó sorprendido, pero no hizo ningún movimiento para desalojarla, sino que envolvió un brazo alrededor de su cintura para evitar que se cayera. Kalia ahogó una risita detrás de su mano mientras se acomodaba a su lado derecho. Willow tomó su izquierda. Cinder la miró con dagas doradas ensangrentadas y rechazó todos y cada uno de los intentos o sugerencias de Willow de que debería moverse. Se hicieron sobornos directos. Ella los ignoró a todos. El hombre bigotudo, Naruto. Claramente estaba expandiendo su base de poder. Cinder podía respetar eso. La envidia, incluso. Pero Witte Fan claramente buscaba hacer lo mismo. No estaba segura de que le gustara eso. Sin embargo, ahora Naruto estaba mirando su pergamino, lo que significaba que no le estaba prestando atención. Cinder arrugó la nariz hacia él y comenzó a moverse nerviosamente, luego se retorció completamente en su regazo cuando él continuó ignorándola. Así, el respeto fue reemplazado por impaciencia y vaga curiosidad. Naruto odia su pergamino. Solo lo usaba cuando era absolutamente necesario. Que lo estuviera usando ahora significaba que estaba tramando algo. Su interés despertó, trató de inclinarse y ver. Naruto se dio cuenta, por supuesto. No fue tan sutil al respecto y se ganó un golpecito en la frente por sus esfuerzos. Curioso, le tendió el pergamino cuando ella le grunó. Acabo de enviar algunos mensajes a Arthur sobre las armas que querías. En realidad, Cinder se animó, incapaz de ocultar su alegría y su ira, pero las olvidó. Lo hiciste. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Sí. Él le sonrió. Debería tenerlos listos en unos días. Echa un vistazo. Ella frunció el ceño temiblemente al pergamino. Todo parecía garabatos a sus ojos. ¿Qué ocurre? Naruto le preguntó. Cinder hizo una mueca. Yo, no puedo leer. Por supuesto que no podía. Nadie le había enseñado. Abajo en Mangle, un pilluelo no necesitaba tal habilidad y el poco dinero que juntaba se había destinado a comida y refugio, no a lecciones. Sabía pelear, correr y hablar. Eso era todo lo que necesitaba. Todo lo que siempre le había preocupado. Hasta ahora. Ahora bien, de repente se esperaba que ella supiera cómo, y no lo sabía. Hizo que su rostro ardiera de vergüenza. Una brasa de ira se encendió y ella se atragantó, dolorosamente consciente del silencio en la habitación. Podía sentir que todos la miraban. ¿No sabes leer? Willow fue la que rompió el silencio, repitiendo sus propias palabras. Cinder se preparó para la risa después de esa declaración, solo para encontrar una expresión curiosa en su lugar. La mano de Naruto descendió sobre su cabecita y pasó por su cabello, calmando lentamente su estrés. Él no la miró con desdén, sino con empatía. No lástima, sino la mirada de alguien que había sufrido un destino similar y simpatizaba con su difícil situación. No estaba segura de qué hacer con eso. Se le humedecieron los ojos de nuevo y se los frotó con furia para ocultar las lágrimas. Lo lamento. Ella agachó la cabeza. ¿Estoy siendo una carga otra vez? No. No te preocupes por eso. El hombre bigotudo ahuyentó sus preocupaciones con una carcajada. Tuve que enseñarme a mí mismo a leer cuando tenía tu edad. Cinder casi se cae de su regazo, tal fue su sorpresa. ¿Tú qué? Willow respiró hondo. Cali se unió a ella a un lado y, por una vez, Cinder estaba demasiado sorprendida para mirarlos con enojo. Sí. Naruto, ignorante de la bomba que acababa de dejar caer, continuó acariciando ociosamente su cabello. Nací de la nada, vine de la nada y no sabía nada. Tuve que luchar por cada pedacito que tenía. Hizo una pausa, considerándola por un momento. En cierto modo, eres más fuerte que yo a tu edad. Ni siquiera pude pelear hasta los 13 años. Incluso entonces, apestaba. Cuando ella no dejó de mirar boquiabierta, él se rascó una mejilla barbuda. Supongamos que tuve malos maestros en la academia, Willow hizo un sonido estrangulado. Cinder ni siquiera podía hacer un sonido. Sus pequeños conceptos erróneos estaban demasiado ocupados destrozándose. Ella había asumido que Naruto había nacido en el poder y el privilegio como Willow. Claramente luchó en un nivel más alto que ella, pero una vez más ella pensó que simplemente se había entrenado con algún tipo de maestro. Nunca que hubiera tenido que aprender tal cosa por sí mismo. Eso implicó una crianza dura, sin padres. ¿Podría ser? ¿Era como ella? Ella nunca lo había considerado, ni una sola vez. Él lo había insinuado antes, pero ella lo había mal interpretado, pensó que se refería a otra cosa. Ahora? No había creído posible amar a alguien más, de lo que amaba en este mismo momento. Naruto, que ya era un faro de fuerza para ella, era una prueba de sus ideales. Si él realmente hubiera salido de la nada y se hubiera vuelto así de fuerte, entonces ella podría hacer lo mismo. La oportunidad llamó y Cinder Estchner respondió. ¿Puedes enseñarme más tarde? Ella preguntó. ¿Cómo leer? Quiero decir. Quiero aprender. Claro, chico. Su guardián le concedió una sonrisa. Me encantaría. Pediré comida para llevar y lo haremos todo el día. Nos encantaría. Willow intervino, poniendo una mano sobre la suya. Y querida. La cabeza de Naruto se volvió hacia ella con ojos cautelosos. Sí. Me gustaría hablar contigo sobre tu educación. Probablemente quería asesinar a los responsables, pensó Cinder con una pequeña sonrisa maliciosa. Era la respuesta apropiada, por supuesto. Cualquiera que menospreciara a Naruto se lo merecía. La mirada mordada de Willow decía mucho, lo que hizo que Cinder se recostara contra su pecho con una sonrisa complácida. Mejor. Padres. ¿Alguna vez? Así acurrucada en el regazo de Naruto, como si alguien pudiera evitarlo. Escuchó atentamente mientras los adultos comenzaban a bromear. Se consoló sabiendo que a Naruto no le importaba esta mujer Kali. Ya sabía bastantes de ellos. Samer, Raven, esa extraña doncella que no dejaba de mirarlo, y ahora Kali. Todos podrían irse a la mierda, pensó para sí misma. Willow era todo lo que necesitaba. Y ella, por supuesto. Aparte de eso, ¿estamos esperando a alguien? Preguntó Naruto. Me gustaría que papá estuviera aquí, si a ti te da lo mismo. Willow respondió. Debería llegar en breve. Por todos los medios, tómate tu tiempo. Kali bajó su pergaminó. Gira acaba de darme el visto bueno. Volverá de Mistral a finales de semana. Hasta entonces, he sido autorizado a negociar en su ausencia. ¿MMM? Naruto pasó una mano por su cabello. ¿Gira? ¿Quién es? ¿No sabías? Kali inclinó la cabeza hacia Naruto. No precisamente. Algo oscuro brilló a través de su mirada. Yo, no soy de Atlas. ¿Es eso así? Casi ronroneó las palabras. Interesante. ¿Naruto no era de Atlas? ¿Dónde entonces? ¿Valle? ¿Mistral? ¿Vacío? Cinder observó el juego secundario con leve interés y archivó ese comentario para más tarde. Kali podría haber querido decir esas palabras. Por otra parte, ella podría estar mintiendo. Claramente estaba tratando de ser amable con todos, a diferencia de cierto pájaro gruñón. Y normalmente solo eso le habría valido algunos puntos. Pero ella había estado mirando a Naruto y eso solo la hizo retroceder una milla de campo a los ojos de Cinder. Eso es mi culpa. Olvidé decírtelo. Widow se inclinó para arreglar la melena desordenada de Naruto, luego, con una segunda mirada, rápidamente hizo lo mismo con Cinder. Ambos suspiraron mientras ella los mimaba. Gira se erige como el líder actual de Wittefang. Sin duda, designó a Kali aquí, le hizo un gesto al desconcertado Faunus en cuestión, para que actúe como su representante. No es nada personal. Kali los tranquilizó. Regresará a Atlas en unos días. Aún así, sentí que esto no podía esperar. Hablando de esperar, Naruto murmuró las palabras sin previo aviso, su tono hizo que Cinder se animara, Ozpin probablemente meterá la nariz en las cosas si todavía está aquí. Probablemente deberíamos esperarlo. Deberíamos. Widow estuvo de acuerdo de todo corazón, acariciando la cabeza de Cinder. La chica trató de no acicalarse mientras hablaba. Me parece de los que se entrometen, más aún en el verano. Estará aquí en un santiamén si se entera. La oreja derecha de Kali se contrajo y se quedó terriblemente quieta. Cinder se dio cuenta de inmediato, su atención se fijó en el extraño con un enfoque singular. Ella había reaccionado al nombre de Summer justo ahora. Estaba segura de ello. ¿Coincidencia? Ella desesperadamente quería creerlo. Verano era un nombre bastante común. Bien podría estar pensando en alguien más, ¿verdad? Buah. Esto fue irritante. Todas estas palabras dentro de palabras. ¿Por qué no podían simplemente decir lo que querían decir? ¿Por qué sin embargo? Miró a Naruto y pateó sus piernas contra las de él. ¿No podemos simplemente decirles a todos que se vayan? Esta es nuestra casa. Naruto y yo intercambiaron una mirada desconcertante. Mientras Kali groñía ante el cuchero petulante de Cinder en el fondo. Podríamos enviarlos a empacar, Naruto le dio unas palmaditas en la cabeza, pero eso sería de mala educación. ¿Importa? Ella argumentó. Eres fuerte, así que tienen que escuchar, no haremos tal cosa. Willow dijo. Pero, Willow arqueó una ceja. Eso fue todo lo que necesitó para sufocar sus quejas. Ni una palabra, ni un grito, solo una mirada. Algo se agitó en Cinder. No es ira, ni hambre, ni siquiera miedo, sino una emoción más sana por completo. Respeto. Ella quería ese tipo de poder. Acobardar a alguien con una mirada. Para hacer que las masas se separen ante ti. Willow ni siquiera estaba estrictamente a cargo de la kosude todavía, y ya sus palabras, sus acciones, podían conmover naciones. Por lo que había visto de sus habilidades, Naruto probablemente podría enfrentarse a todo un reino si se reducía a eso, suponiendo que alguien fuera lo suficientemente tonto como para convertirse en enemigo de él. Estos eran sus padres. Estas eran las personas que la estarían criando. Enseñándole la vida era buena. Tal vez tuvimos suerte y Ospin ya los llevó de regreso a Beacon. Ofreció Naruto, reclamando su atención una vez. ¿Quién sabe? Han sucedido cosas más extrañas. De ninguna manera. Willow lo derribó. Conozco a Samer. Nunca seguiría sin despedirse. Lo siento, intervino Cali de repente. ¿Dijiste verano? ¿Cómo en Samer Rose? La cabeza de Willow se giró con un crujido audible. Cinder la imitó. No me digas que la conoces. Eso es, un poco de historia, como si esperara esa misma frase, el pergamino de Naruto vibró. Willow se unió un momento después. Cinder se volvió para mirar al primero. Lo siento. Naruto leyó el mensaje para ella. Ospin y Nicholas tuvieron una desagradable discusión y Raven tuvo que abrirnos un portal a Vale antes de lo que esperábamos. Quería despedirme, pero no tuve la oportunidad. Rae dice que va a tratar de matarte mientras duermes. ¿Nos vemos en una semana? Oh, padre. Bendito seas. Willow se hundió en su asiento como una marioneta sin hilos. Tendré que regalarle algo bonito para su cumpleaños el próximo año. Siguió otro pin. ¿Eh? Este es The Crow. Naruto leyó obedientemente el siguiente mensaje. Hice Queen se veía sexy con su nuevo atuendo. Eres un tipo afortunado. El eschiné se puso escarlata y le arrebató el pergamino. Sus ojos ardían. Yo terminaré con él. Naruto y Kali se rieron juntos, y así se rompió el hielo. Cinder escuchó atentamente mientras bromeaban de nuevo, observando como la tensión se desvanecía lentamente. Ella era una buena oyente. Tenía que serlo. Si no podías mantener una oreja pegada al suelo, no vivías mucho. También había que hacer alianzas. Ella solo podía asumir que esta era una de esas alianzas. Incluso una pilluela de la calle como ella sabía quiénes eran los colmillo blanco y qué representaban. Juego de reconocimiento de ellos una voz. Les dio poder. Tenía sentido que Kali aprovechara la oportunidad de que ese DC reconociera a su grupo. La puerta se abrió abruptamente detrás de ella, desviando la atención de la chica de ese pensamiento extrañamente desagradable. Padre. Willow tarareó con leve preocupación. Llegas muy tarde. ¿Qué te retuvo? Solo un poco de negocios. Nicolás tarareó. Nada de que preocuparse. Cinder supo lo contrario después de ver el mensaje de Summer. El anciano claramente estaba interfiriendo para ellos contra Ozpin, y aunque no necesariamente entendía por qué, se encontró agradecida por ello de todos modos. Ya había intentado reclutar a Naruto y Willow para Beacon. Por lo que había visto de él, probablemente él también intentaría atraparla a ella, si pudiera. No es que ella lo dejaría. Su lugar estaba aquí. Bueno, como vivo y respiro. Kali casi saltó de su asiento. Si no es el gran hombre mismo. Señorita Belladonna. Nicolás inclinó la cabeza en un gesto de asentimiento y extendió la mano para tomar su mano cuando se la ofreció. Un placer conocerte finalmente en persona. Creo que tengo a alguien tuyo. Le ruego me disculpe. Sin previo aviso, la puerta se abrió de golpe y casi golpeó a Nicolás en la espalda. Fue solo un paso lateral rápido de su parte lo que salvó al Schnell. Una figura oscura se abrió paso detrás de él, gritando y maldiciendo mientras entraban en la habitación. Naruto hizo una doble toma y exhaló enojado. Esta vez, Cinder se alarmó al descubrir que su cuidador parecía reconocer a este. Oh querido. Ella estiró el cuello hacia atrás. Los ojos dorados se abrieron. No eran de ella. Tú. El recién llegado señaló con el dedo a Naruto. Tienes algo de valor haciendo un truco como este después de que me abandonaste anoche. A mí. El rubio la deó la cabeza como un cachorro curioso. Y anoche? Los ojos azules se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? ¿Quién eres? Pareces familiar. La joven Cinder se encontró mirando a un faunus con llamativos ojos dorados y cabello color ébano, vestido con cuero negro anaranjado. Si no fuera por el tono oscuro de su piel o las rayas que marcaban sus brazos, uno podría haber sido perdonado por pensar que ella y las hermanas Kali estaban a distancia. Quienquiera que fuera, el recién llegado no parecía feliz de verlos. El sentimiento parecía mutuo. Ni siquiera me recuerdas, ¿verdad? Ese dedo acusador se convirtió en uno punzante, sobresaliendo contra su frente mientras Cinder miraba. Déjame refrescar tu memoria. Sus ojos dorados brillaron en su plácido azul cuando Naruto no hizo ningún movimiento para hablar. Me secuestraste, me llamaste idiota, me tiraste en un callejón atrasado y te escapaste. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Cinder miró hacia arriba y vio una epifanía amanecer en los ojos de su guardián. Suspiró, y algo en sus ojos hizo que Siena retrocediera como un gatito asustado. Conocía bien la mirada. Por un momento fugaz dejó de ser Naruto y se convirtió en el hombre bigote una vez más. Sin embargo, su expresión volvió bruscamente en el momento en que la atrapó mirando. Malditos clones de sombra. Murmuló a un lado. Pensé que te reconocí, mis muchachos te ayudaron con esa mafia. Todavía me abandonaste. Bueno, suspiró Nicholás mientras rodeaba a la chica furiosa y entraba en la habitación, supongo que esa es una manera de presentarse. ¿Padre? Willow parpadeó sorprendida. ¿Quién es? Eso, gimió Cali mientras se hundía en su silla. Sería, Siena. Le pedí que esperara afuera. Para ser justos, ella estaba afuera. El anciano Shne objetó que reclamó un asiento al lado de su hija. Y haciendo un gran alboroto en eso. Sentí que era mejor dejarla entrar antes de que ella irrumpiera. ¿Es eso así? El ceño fruncido de Cali era algo agudo, pero Siena no se acobardó al respecto. Cinder no estaba segura de si eso era arrogancia o enojo de su parte. Mientras que el ceño fruncido de Willow podría haber infundido miedo a los dioses en alguien, Cali carecía de ese toque invernal. Parecía más decepcionada de su compatriota que de cualquier otra cosa. Como un padre que lleva a un niño travieso a la tarea. Independientemente, tal sentimiento. No fue suficiente para hacer retroceder a Siena. Como el infierno, te dejaría solo con un montón de humanos. La joven Faunus respondió bruscamente, con las manos apretadas en puños a los costados. ¿En qué están pensando Gira y tú, organizando una reunión como esta? Paz. Todos los ojos se volvieron hacia Naruto. Están pensando en la paz. Continuó el rubio amigablemente mientras ponía sus manos sobre la mesa. Esta vez había un tono inconfundible en su voz, uno que dejó a Cinder moviéndose nerviosamente en su regazo. Estamos aquí para hablar, eso es todo. Hizo un gesto con la mano. Siéntete libre de sentarte y unirte a nosotros. Todos son bienvenidos aquí. Siena lo apartó de un manotazo. No necesitamos la paz con gente como tú. Estamos bien solos. Willow Shiseo. Pequeña e insolente, no, por todos los medios. Naruto levantó una mano, silenciándola. Me gustaría escuchar lo que ella tiene que decir sobre mí. Eres un pacifista. Siena volvió la cabeza y escupió. Un asqueroso traidor a la raza que vendió su alma por un buen par de piernas. Willow no emitió ningún sonido. Nicolás tampoco. De alguna manera, el silencio de Shne aterrorizó a Cinder más que cualquier cosa que pudieran haber dicho. Siena, es suficiente. Kali interrumpió rápidamente. Deja de decir tu boca, o te obligarán a parar. HMM. Un traidor. Naruto inclinó la cabeza como un zorro curioso y Cinder captó el fantasma de una sonrisa que acechaba en el borde de su rostro. Un traidor, dices. Chasqueó los labios y repitió la palabra con una pequeña risa, como si de alguna manera encontrara divertidas esas acusaciones condenatorias. ¿Es eso realmente lo que piensas? Si tienes otro problema conmigo, entonces, por todos los medios, continúa. Di lo que piensas. Cinder frunció el ceño a su pesar. ¿A qué estaba jugando? Siena se tragó el anzuelo entero. Tú también eres un cobarde. El dedo volvió de nuevo, buscando la materia de su cerebro. Podrías haber masacrado a esos idiotas anoche. Vi la forma en que te moviste. Eres un luchador. En lugar de eso, te diste la vuelta y lloviste como un cobarde. Ahora quieres hacer las paces porque es bueno para tu imagen. No te preocupes por la gente pequeña. Sobre nosotros. Así que prefieres que mate a cualquiera que me mire raro? La violencia no siempre es la respuesta. Naruto la reprendió con un movimiento de cabeza. A veces es mejor tomar el terreno elevado. Lo sabrías, ¿verdad? Siena chasqueó la lengua y lo miró con una mirada triunfante. Tu preciado terreno alto atraviesa las piernas de un Shne. Naruto le dio a Cinder un pequeño empujón en su regazo mientras se ponía de pie y con una sacudida, Cinder entendió lo que estaba a punto de suceder. Él estaba enfadado. Él la remetería. Eso pondría en peligro la reunión. Eso no se podía permitir que sucediera. Esta reunión fue vital. Él le había dicho tanto. Si se ponía de pie y golpeaba a Siena ahora frente a todos, podría ser perdonado por ello. Pero puede que no. Arruinaría sus planes. Sus plantas eran importantes. Y esta perra iba a arruinarlos. Ella la odiaba. Algo feo burbujeó en su pecho. Callarse la boca. Siena la rechazó. ¿Eh? El mundo de Cinder se puso rojo. Dije que te calles. Siena retrocedió cuando la niña más pequeña voló hacia ella, dándose cuenta de la gravedad de lo que acababa de decir. A Cinder no le importaba. Se golpeó el estómago con el puño cerrado antes de que pudiera pensar en hablar de nuevo. El repentino estallido de conmoción que atravesó la mirada de la niña mayor le trajo más placer que cualquier comida. Se había criado en las calles. En las calles había que ser rápido. No, más rápido que rápido. Naruto solo le había enseñado un poco, pero aún estaba entrenada. Ella sabía pelear. Cómo ganar Siena, a pesar de todo su fuego, no lo hizo. Incluso cuando la chica Faunus atacó y trató de empujarla hacia atrás, Cinder se agachó en su guardia para agarrar a Faunus aturdido por la muñeca. Luego tiró de dicha extremidad hacia arriba en un ángulo vicioso, provocando un grito de sorpresa de su presa mientras golpeaba su brazo hacia atrás y se quemaba la muñeca en el mismo movimiento. Siena siseó como un gato golpeado. ¿Qué demonios? Cinder no le dio la oportunidad de recuperar el juicio. Con un solo movimiento fluido, fluyó a su alrededor, esquivó el torpe golpe que le rozó el cabello y capturó la otra muñeca de la niña con la mano libre. A partir de ahí fue una simple cuestión de atrapar ambos brazos detrás de su espalda y unirlos con una aplicación viciosa de vidrio caliente, torciendo dolorosamente las articulaciones mientras lo hacía. Allá. Incluso el más mínimo movimiento por parte de Siena ahora le dislocaría los hombros. Ay. Siena gruñó cuando su rostro fue empujado sumariamente contra la alfombra. ¿Quién diablos eres tú? Déjame ir. Cinder seguramente no lo hizo. En cambio, aprovechó su posición para plantar un pie en la columna vertebral de la chica Faunus y forzarla a caer al suelo. La clavícula de Siena crujió siniestramente y sus ojos se abrieron con miedo. Cinder lo bebió. Se deleitó con él. Sería tan simple romperle el cuello en este ángulo. Lo había visto hacer antes. Incluso podría quemarse los brazos, arruinarlos para siempre. Ella se lo merecía. Se merecía sufrir por su rencor sin sentido, por ser una pequeña mezquina y rencorosa. Ceniza. Una mano se posó en su hombro y el mundo se desplomó como una goma elástica. Eso fue brillante. La sonrisa de Willow la saludó, los dedos curvándose suavemente alrededor de su hombro. Gracias por defenderme. Cinder soltó un suspiro que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado conteniendo, de repente y profundamente consciente de todos los ojos puestos en ella. Aunque se alegró al darse cuenta de que su madre había acudido en su ayuda. Un calor lento y furioso aún subía por la parte posterior de su cuello. ¿Qué? ¿Pensaron que se quedaría de brazos cruzados mientras alguien hablaba mal de sus padres? No. Nunca. Aún así, el silencio amenazaba con estrangularla. Nichola Setsune rompió sus inquietos pensamientos con un silbido bajo. Vaya, vaya. No puedo decir que esperaba eso. Buen espectáculo, querida. Muy lindo. Naruto secundó sus esfuerzos con un lento aplauso. No es un mal derribo. Diez de diez de mí. Ellos, estaban complácidos con ella. Ella había temido una reprimenda o algo peor, pero todos en la sala, a excepción de Siena, parecían complácidos con sus acciones. Ella no esperaba eso. Se sintió bien. Realmente bueno. Un nuevo escalofrío de orgullo ardió en el pecho de Cinder ante su reconocimiento. Ja. Victoria. Cali tarareó suavemente. Pequeña perra viciosa, ¿no es así? Willow frunció el ceño. No la llames así. Oh, pensaste que me refería a... Oh cielos. El fauno en cuestión palideció cuando todos los ojos se rosaron sobre ella. No no no. Sus manos se agitaban frenéticamente en un raro lapso de decoro. Estaba hablando de Siena. No de tu hija. Ella siempre ha tenido un poco de temperamento. Mientras todos miraban, ella inclinó la cabeza y se llevó una mano al pecho. Tienes mis más sinceras disculpas por su arrebato. MMM. A juzgar por su expresión, padre no creyó las palabras de la mujer de inmediato, y Cinder lo amaba aún más por eso. Aún así, tenía apariencias que mantener. ¿Puedes soltarla ahora, chico? Finalmente habló en el silencio subsiguiente. Creo que ha aprendido la lección. Di que lo sientes, Siena. Cali se hizo eco del sentimiento. Siena murmuró algunas palabras selectas en la alfombra. Lo siento puede o muchos no haber estado entre ellos. Cinder estaba a punto de liberar a su presa cuando se le ocurrió una idea. El hombre bigote estaba haciendo aliados para sí mismo. ¿Por qué ella no podía hacer lo mismo? No encontraría mejor oportunidad para mojarse los dientes que ésta, y todavía estaba irritada por esta chica bocazas. Siena era todo ladridos y nada de mordiscos, como un perro enojado. Ni siquiera tenía la fuerza para respaldarlo. Un pequeño pensamiento perverso la golpeó y sonrió. ¿Vas a matarme? Gruñó Siena. No me parece. Cinder sonrió. Ahora trabajas para mí. Naruto hizo un ruido entre un resoplido y un graznido. Ella está armando su propia base de poder. Nicho las resopló felizmente. Oh, estoy tan orgullosa, ja. Su víctima se resistió en su agarre, sin éxito. El agarre de Cinder era de hierro. Yo. ¿Trabajar para ti? No. Nunca. No estoy de acuerdo, Cali asintió con la cabeza, creo que unas pocas semanas de libertad condicional la pondrían en orden. ¿Qué dices tú, Willow? La sonrisa de Shne fue poco menos que beatífica. Creo que eso suena grandioso. Suena horrible. Siena grunó. Oh. Cali inclinó la cabeza hacia un lado. Suena como unos meses, ¿dices? Encantador. Siena se puso pálida. Yo no dije eso, perra. En un remolino de humo negro sin fisuras, Cali desapareció de su silla y reapareció ante ellos. Cinder inmediatamente liberó a Siena, sabiendo muy bien lo que su superior pretendía para la descarada chica. Después de todo, ella no era el objetivo de Cali. Aún así, disfrutó un poco de ver lo que venía a continuación. Cali se inclinó hacia Siena, colocó una mano debajo de su barbilla y obligó a su subordinado a ponerse de pie. Por un momento, esos ojos dorados brillaron increíblemente como si estuvieran iluminados desde adentro. Entonces es un año. Ella declaró con un aire de finalidad. Tal vez eso te dé tiempo para enfriar esa cabeza caliente que tienes. A menos que quieras extenderla más. Siena apretó los dientes, pero no emitió ningún sonido. Así es. Ni una palabra tuya, Siena. Ni un pío. Ni un sonido. El fauno mayor le dio a la chica un fuerte tirón en la barbilla, apretando sus mejillas en la palma de su mano para su disgusto. Si susurras otro insulto a nuestros anfitriones, te tendré en una celda tan rápido que tu cabeza dará vueltas. ¿Entiendes? Asiente con la cabeza si lo haces. Siena asintió temerosa. Cali la soltó con un murmullo de satisfacción y dio un paso atrás. Buena chica. Ve a sentarte en un rincón y piensa en lo que has hecho. Sorprendentemente, ella obedeció. Ahora, entonces. Cali aplaudió mientras se giraba para mirar al resto de ellos. Olvidémonos de ese pequeño y desagradable percance y pongámonos manos a la obra, ¿de acuerdo? A partir de ahí, se apresuró a abusar de su apariencia nuevamente y se teletransportó a su silla. Demostró ser igualmente rápida para ofrecer una rama de olivo mientras apoyaba el codo sobre la mesa. ¿Cuáles son sus términos? Cinder se retrató de todo lo malo que había dicho sobre Cali. Willow lo inspiró con palabras y los hechos de Naruto, pero esta mujer manejaba el miedo como un hacha de batalla. Ni siquiera había amenazado con matar a Sienna tanto como con encarcelarla. Ahora esa chica que alguna vez fue descarada y obscena se quedó mirando fijamente al piso de la alfombra. Había aprendido una valiosa lección ese día. Cuando el carisma puro no podía hacer el trabajo, el terror funcionó bastante bien. Interesante. Tal vez podría aprender algo de este después de todo. Y ella había obtenido un subordinado de eso. Por un año por lo menos. Fue un comienzo. ¿Términos? Naruto siguió adelante, con el rostro bigotudo retorciéndose de preocupación. Una treta, seguramente. Estaba fanfarroneando. Tenía que serlo. Incluso ahora, probablemente estaba aprovechando su influencia con la kosude al máximo. En su mente, Naruto era infalible. Siempre tenía un plan. El debe. Tal era la confianza implícita de un niño. Ni siquiera parpadeó cuando Nichola se abalanzó para salvarlo de tambalearse. ¿Qué es lo que quieres, exactamente? Kali parpadeó. ¿Así? Cinder volvió a subirse a su regazo, decidida a escuchar. Ese breve respiro le dio a Kali la oportunidad de ordenar sus pensamientos. Dioses, ¿en realidad hablas en serio, no? Ve bueno, entonces. Balbufeó, luchando por recuperar el terreno perdido. Si estamos hablando de los que trabajan para la kosude, los salarios más altos estarían entre los primeros de la lista. Muchos de los que trabajan en las minas ganan una miseria en el mejor de los casos. Cuando nadie la desafió, un rayo de esperanza brilló en sus ojos. ¿Qué dices? ¿Puedes hacer algo al respecto, al menos? Hecho. Nikolás concedió. La junta se quejará un poco, pero debería poder cambiarlos en un tema tan menor. Cinder maldijo y la mano de Naruto se levantó para golpear su frente. Kali entrecerró los ojos. No es menor para mi gente. Padre. Willow Shiseo. Tienes razón, la culpa cruzó por el rostro barbudo de Shne. Me hablé mal. Perdóname. Te tomaré la palabra. Kali se reclinó en su silla y Cinder pensó que parecía un poco más cautelosa de lo que había estado antes. También está la cuestión de la seguridad y el seguro adecuado, contó con un dedo y luego con el otro, sin mencionar la protección contra los elementos y los Grimm. Mandle es un tema completamente aparte. Naruto se apresuró a estar de acuerdo. Casi demasiado rápido. Estoy seguro de que Willow y yo podemos ayudar en ese frente, no es tan simple, mi niño. Nikolás interrumpió, atrayendo una mirada negra del rubio. ¿Por qué no? Preguntó Naruto antes de que Cinder pudiera hacerlo. Si estuviera en mi poder, estaría más que feliz de concederle a la señorita Belladonna todo lo que acaba de discutir y más. Una mirada derrotada brilló en el rostro desgastado de Nichola. Sin embargo, solo soy un hombre y la SDC es una bestia en sí misma, una que no puedo controlar por completo. Sus hombros subieron y bajaron en un suspiro cansado. Si pide demasiado, demasiado pronto, habrá un retroceso significativo en estos temas. Kali abrió la boca para refutarlo, pero él se le adelantó. Y aunque parezca lo contrario, nuestras arcas no están repletas de gravámenes en estos días. ¿Tú eres el fundador, no? Esta vez fue Kali quien lo desafió. Tu palabra debe ser ley. Eso le consiguió una mueca. Incluso entonces mi palabra solo tiene tanta influencia, entonces tal vez es hora de que las cosas cambien. Naruto intervino con fuerza. ¿A quién le importa lo que piensen? No puedes vivir la vida sin pisar algunos dedos de los pies. Willow frunció el ceño ante eso. Me temo que no estoy de acuerdo con eso, Toro. Naruto le espetó, haciendo que la heredera se estremeciera. La vida es como tú la haces. Si la gente está sufriendo, entonces es nuestra responsabilidad hacer algo al respecto. Cinder también se estremeció, aunque por razones completamente diferentes. Era la primera vez que veía a Naruto criticar abiertamente a Willow por algo. Por un momento temió que él hubiera ido y la hubiera destrozado. Willow se resistió, con los ojos muy abiertos y sorprendida en silencio. Cinder instantáneamente recordó la tensión de antes, vio un breve destello de culpa cuando ambos desviaron la mirada. Oh querido. ¿Esto iba a ser un problema, no? Ella simplemente lo sabía. Acordado. Si Kali tuviera una cola, se habría estado balanceando ahora mismo. Me gusta el corte del foque de este, ni cholas. No está nada mal. Aunque es un poco suave al tacto. Cinder observó una extraña expresión en el rostro del hombre de negocios. Como tal, estaba igual de sorprendida cuando él levantó los brazos. Oh, al diablo con eso. Él rió. No me estoy volviendo más joven. Esto causará revuelo, ni cholas levantando un dedo enguantado. Sin mencionar el tiempo para implementarlo. El cambio no puede ocurrir de la noche a la mañana. Tampoco podemos simplemente ser vistos cediendo a sus demandas de la nada sin algo a cambio. ¿Y qué nos pedirías a cambio? Kali arqueó una ceja. Para empezar, le pediría que aliviará sus protestas y se abstuviera de acosar a los miembros de mi personal. Siguió una pausa conmovedora. Sería mejor si te vieran trabajando de cerca con SDC por el momento. ¿Qué cerca? Muy cerca. Aclaró el ex cazador. Te pediría que no dejes Atlas durante el próximo mes más o menos. Naruto parpadeó. ¿Eh? Hecho. Kalikashi gritó la palabra mientras golpeaba la mesa con las palmas abiertas. ¿Estarías dispuesto a llevar las cosas un paso más allá? Naruto y Nicholas intercambiaron una mirada y ella se abalanzó sobre él como el depredador que era. Para ser sincero, realmente me gustaría que la kosude nos ayudara a negociar con Atlas en su conjunto. Willow finalmente encontró su voz de nuevo. Eso, suena como una tarea difícil. No estoy seguro, creo que podemos hacerlo. Interrumpió Naruto. Willow se volvió hacia él con un silbido desnudo. Naruto. ¿Por qué me miras fijamente? Él la fulminó con la mirada. ¿Qué hice esta vez? Permítanme hacer algunas propuestas. Nicholas levantó la voz para hacerse oír cuando los dos comenzaron a pelear. La SDC puede tener un punto de apoyo en todos los reinos, pero nuestra palabra no es ley. Su influencia contribuiría en gran medida a aprobar algunas de esas leyes. Kali señaló. En efecto. Nicolás zarareó. Incluso en estos tiempos nuestra palabra tiene algo de peso, ¿podrías minar más áreas para cubrir la pérdida de ingresos, no? Así es. El SDC sonrió. Me gusta la forma en que piensas, con eso, cayeron en un torbellino de discusión, dejando la cabecita de Tinder dando vueltas. Lo que siguió fue un torbellino de términos técnicos fuera de su alcance. De tal manera que ella ni siquiera trató de mantener el ritmo. Esto fue bueno, ¿verdad? Habían llegado a un acuerdo de alguna manera. Contra todo pronóstico, SDC y Wittefan parecían haber llegado a un acuerdo tentativo. Eso solo podría ser algo bueno. ¿Por qué, entonces, tenía un mal presentimiento sobre esto? 0, 0, 0. ¿Por qué no la escuchaba? Por razones que Uijou no podía comprender, había sido apartada de esta conversación. Obligado a guardar silencio mientras Naruto y Nicholás tomaban el timón. La habían cortado, quizás no intencionalmente, pero la habían sacado de todos modos. Padre, a ella no le importaba mucho. No importa lo tonto o tonto que pudiera parecerle a algunos, al final del día seguía siendo un hombre de negocios. Sabía lo que estaba haciendo, sin duda. Mi padre era un hábil negociador y tenía décadas de experiencia en su haber. Naruto era otro asunto. Por razones que ella no podía entender, él la había rechazado. Dos veces ahora. Y picó. Oh, dolió. ¿Por qué estaba siendo así? Estaba haciendo promesas que no podía cumplir. Seguro que se dio cuenta de eso. No podrías ayudar a todos. No pude salvar a todos. Naruto le lanzó una mirada extraña cuando ella trató de llamar su atención y la ignoró sumariamente. Cinder estaba preocupada por su nuevo, la cayó. Esbirro. Subordinar. Willow no pudo encontrar la palabra adecuada para ello. Pero ella podría encontrar una palabra para su destinado en este momento. Irritante. No era nada que hubiera dicho o hecho, sino más bien lo que no había hecho. Por primera vez desde que habían establecido esta pequeña treta suya, él no la escuchaba. No estaba segura de por qué le dolía tanto, solo que lo hacía, que la pinchaba en el peor de los lugares. Francamente, era un milagro que nunca hubieran peleado antes y que sucederá tarde o temprano. Naruto dijo lo que pensaba con demasiada libertad, sin importarle lo que los demás pensaran de él. Willow casi le envidiaba eso, si no fuera tan irritante. Ella sabía que su relación era falsa. Era una mentira construida sobre otra mentira, una construida para alejar a posibles pretendientes. Pero ahora esa mentira había sido lanzada al centro de atención. Sí, su compromiso era seguramente falso. Pero estaba empezando a temer que los sentimientos detrás de eso no lo fueran. Habían pasado tiempo juntos. Comenzó a vincularse. Es cierto que le tenía cariño. A una parte muy pequeña y vocal de ella no le importaría que esta artimaña se convirtiera en algo más, algo grandioso, algo verdadero. Eso hizo que este conflicto doliera aún más. Con cada momento que pasaba sintió crecer su ira, una tormenta constante que ardía más y más alto. Willow trató de aplastarlo, pero fue en vano. Su ira persistió. Le puso una tapa, lo encerró en una caja y tiró la llave, pero seguía hirviendo a fuego lento. Finalmente, no pudo soportarlo más. Willow se levantó. Perdóname por un momento. Ella declaró enérgicamente. Me temo que no me siento bien. Para su crédito, Naruto le lanzó una mirada. ¿Quieres que te acompañe? Oh, ahora estaba preocupado por ella. No. Forzó las palabras a través de los dientes apretados. Eso no será necesario. Antes de que pudiera protestar, ella volvió su mirada hacia Kali. ¿Estará bien sin mí, señorita Belladona? Por todos los medios, ve. Kali agitó una mano hacia ella. Los orbes dorados regresaron a Naruto. Estoy seguro de que podemos encontrar algo de qué hablar hasta tu regreso. Ni siquiera quiso hacer daño con eso, pero esas palabras pincharon el orgullo de Willow de todos modos. Ella no quería estar cerca de Naruto en este momento. No si eso significaba ver a Kali mirarlo. Y ni siquiera lo vio, el imbécil. Salió furiosa y cerró la puerta detrás de ella antes de que alguien más pudiera desafiarla. Espera, ¿quieres? Para su consternación, Naruto corrió tras ella ni un momento después. Afortunadamente, había dejado a Tinder atrás con Nicholas. Gracias a los dioses por las pequeñas misericordias. No quería que la chica la vierda así. Pero tampoco quería a Naruto cerca de ella en este momento. En un ataque de resentimiento, aceleró el paso. Por todo el bien que le hizo. Ella lo escuchó alargar su paso para coincidir con el de ella y contuvo un grunido. Entonces, ¿estaban haciendo esto? Aquí. En frente de todos. No te pedí que me siguieras, Naruto. Ella resopló, casi arrojándose a sí misma alrededor de una esquina. Vete. Shou. Déjame en paz. Estás enojado. No era una pregunta su temperamento estalló de nuevo, enojado y frío. Frío como hielo. Lo suficientemente frío como para quemar. Lo descubriste tú mismo, ¿verdad? Llamó con una voz empalagosa. Qué sabio debes ser. Está bien, muy enojado. Suspiró a su espalda. ¿Fue algo que dije? Ella se negó a honrarlo con una respuesta. No podemos simplemente hablar. Willow gruñó y abrió la primera puerta que encontró. Ella entró y efectivamente, Naruto la siguió. Como ella sabía que lo haría. Lo escuchó cerrar la puerta detrás de él con mucho cuidado y supo por qué. Tenía miedo de romper este, como había hecho con muchos antes. Normalmente, eso habría hecho sonreír a Willow. En cambio, su alegría se convirtió en cenizas en su boca mientras observaba su entorno. La habitación en sí era una sencilla habitación de invitados, pero si Nador nos salvó por una ventana solitaria y un catregastado. Lo haría. ¿Quieres hablar? Ella se volvió hacia él, cruzando ambos brazos debajo de sus pechos. Adelante. Habla. Por primera vez desde que lo conoció, Naruto vaciló, reacio a hablar. ¿Hay algo que quieras que diga? Ofreció las palabras. Un silencio preñado se extendió entre los dos. ¿Debe ella explicárselo? Me despediste allí atrás, en frente de todos. Willow habló lentamente, apretando los puños a los costados. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue para mí? ¿Que me hicieran a un lado de esa manera? Lo esperaba de mi padre, él nunca quiso hacer daño con eso, pero no lo esperaba de ti. Eso me dolió. Oh. La comprensión apareció en la mirada del rubio. Lo siento por eso. No fue mi intención, al igual que esa tensión se delenó de los hombros de Willow. Ella hizo un pequeño ruido de satisfacción y se acercó para tomar sus manos entre las suyas, ensartando dedos pálidos dentro de sus dígitos bronceados. Su ira comenzó a disminuir, desangrándose lentamente en el silencio mientras se aferraba a él. Tal vez ella también había reaccionado exageradamente. Naruto. Naruto podría ser duro como un ladrillo a veces, pero no era una mala persona. Él era leal. Amable. Rápidamente acudió en su ayuda cuando se lo pidió y, por una vez, se disculpó por eso. Su corazón se aceleró y su ira parpadeó como una vela azotada por el viento. Pero no me arrepiento de querer ayudar a Kali. La tensión volvió con fuerza y compró bienes raíces en su corazón. Ayudarla está muy bien, Naruto. Ella frunció el ceño, pero no puedes tomar ese mundo por ella. Eso es absurdo. Incluso para ti. ¿Lo es? Tenía la intención de mencionar esto, pero estaba pensando en dejar Atlas una vez que hayamos arreglado las cosas con Kali. Miró por encima del hombro mientras decía las palabras, y como tal no vio la forma en que ella se puso rígida. Solo por un rato. Se apresuró a añadir cuando ella no respondió. Quiero ver el mundo. Ayudar a la gente como ella, ¿sabes? Tampoco se siente bien mantener a Cinder encerrada en la mansión, él se iba. ¿Así? El corazón de Uijou se desgarró cuando liberó sus manos. No. No podía. Él no lo haría, seguramente, N no puedes irte. Dijo ella rápidamente. Te necesitan aquí. Bueno, no puedo quedarme para siempre, ¿sabes? Él rió. Dilo. Sus pensamientos se enfurecieron. Dile. Su voz le falló. ¿MMM? Naruto frunció el ceño, luego se giró para mirarla por completo cuando ella bajó la cabeza. ¿Dijiste algo? No entendí eso. Si estás preocupado por el colmillo blanco, no lo estés. Parecen buenas personas, en su mayor parte. Su sonrisa la lastimó más de lo que jamás podría saber, un cuchillo de culpa apuñalando sus costillas. Tengo esto. No hay nada de qué preocuparse. ¿Cree en mí? ¿Creer? Los ojos azul y hielo brillaron. ¿Sigues diciendo eso? ¿Sigues haciendo todo tú mismo? ¿Sigues alejándote más y más? El parpadeo y ella no pudo ver la comprensión que tan desesperadamente buscaba allí. ¿Era tan ciego? Lo siento. En cambio, se disculpó. Como siempre lo hizo. Sin entender. ¿Te hice enojar? Algo en esas palabras la encendió y la presa se rompió. ¿Enojado? No. Ella estaba más allá de esa emoción ahora. Esto fue peor. Sus labios se torcieron. Sus ojos comenzaron a arder. La fría lógica le dijo que estaba exagerando, que estaba haciendo una montaña de un grano de arena. La emoción dijo lo contrario. ¿Por qué le estaba haciendo esto a ella? ¿No entendía que la estaba traicionando? Un pequeño ruido salió de los labios de Willow. Podría haber sido la risa. Sonó como un sollozo. Ella ya no sabía. Entendido. Murmurió las palabras. ¿Eh? Los ojos azules parpadearon. Dije que no entiendo nada de lo que haces. Willow estalló, casi abofeteándolo con su trenza mientras giraba para mirarlo en un espacio tan reducido. No te entiendo, Naruto. No entiendo por qué piensas de la manera que lo haces. No entiendo. No puedo entender. Él trató de hablar y ella lo gritó con un grito. ¿Por qué actúas así? ¿Te gusta tanto ayudar a la gente? ¿Eres un adicto al trabajo? Las palabras cayeron de sus labios y no pudo contenerlas más. Eso es estúpido. Trabajarás hasta la muerte. Su mandíbula se abrió y a ella no le importó. Todo salió burbujeante. ¿Qué tiene de importante ver el mundo? Willow dio un paso adelante y él retrocedió en estado de shock. No entiendo. Otro paso, otra retirada de su parte. El mundo es un lugar aterrador. Está lleno de gente horrible. Tienes amigos aquí. Familia. ¿Por qué quieres irte? No entiendo. Iba a pedirte que vinieras conmigo. Los ojos azules se encendieron en rojo. No me des estas excusas a medias. Ella chasqueó. Háblame con tus propias palabras. Te lo ruego, habla para que pueda entenderte. ¿Qué quieres que diga? Se mordió, golpeando un puño contra la pared. Tú eres el que está exagerando aquí. ¿Por qué tú me empujaste a esto? Ella se enfureció. Yo. ¿Cómo es esto mi culpa? A veces, deseaba no haberlo conocido nunca. Se había abierto camino hasta su corazón y le dolía. Ella no pudo sacarlo. Ella no podía comprenderlo. Peor aún, ni siquiera parecía darse cuenta de lo que había hecho. Y con eso, la última pizca de restricción a la que se había aferrado se escapó de sus manos. Ahí está otra vez. No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Willow negó con la cabeza con cada palabra, la trenza se agitó como un cable vivo detrás de ella, las lágrimas amargas brotaron para morder los ojos húmedos y ahogarla de nuevo en el miedo. No te entiendo para nada. Eres imposible. ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué no puedes tener sentido? Estoy teniendo sentido. Levantó los brazos. No lo eres. ¿De dónde viene todo esto? ¿Qué te pasa? Tienes. Sus manos agarraron su chaqueta y lo golpeó contra la pared, rompiendo el yeso. Eres ruidoso, insoportable y me preocupo por ti. Sin embargo, estás dispuesto a arrojarte a una pira para complacer a las masas sin pensarlo dos veces. Su rostro se torció en un momento de debilidad y ella saltó sobre él, agarrándolo por la chaqueta. ¿Por qué no puedes ser egoísta por una vez? ¿Por qué tienes que lanzarte constantemente al peligro y arriesgarte así? El mundo exterior es un lugar peligroso. Es más seguro aquí. ¿Por qué arriesgarte para ayudar a las personas que apenas conoces? Saber. Quédate aquí quería decir, pero las palabras no salían. Quédate conmigo. No me dejes. Y entonces Naruto levantó su barbilla hacia ella en desafío. ¿Por qué es lo correcto? ¿Por qué estás tan enojado conmigo? Puaj. Incluso después de todo este tiempo, todavía no entendía. Ella lo empujó hacia atrás con un grunido. No sabes nada. Te vas a morir si sigues haciendo esto. ¿Qué? Él retrocedió como si ella lo hubiera bofeteado. No moriré. ¿De dónde sacaste esa idea? De verte. Ella le gritó. Y sí, lo harás. Tal vez no ahora, tal vez ni siquiera este año o el próximo, pero tarde o temprano, vas a morder más de lo que puedes masticar. Siempre te estás lanzando frente a todos. Más pronto o más tarde te va a costar la vida. Su pecho se agitaba con el aliento, con puro miedo y terror. No importa tu imprudencia, ¿consideraste cómo nos sentiríamos Tinder y yo si te mataran? Incluso pensaste en eso. La expresión de Naruto decía que no lo había hecho. Necio ingenuo, denso e imprudente. Por primera vez desde que se conocieron, Willow lo golpeó con genuina ira. Hey. Naruto agarró su muñeca y tiró de ella hacia sí. Solo la hizo enojar más, pero él la sostuvo con fuerza. Déjame ir. Ella le gruñó, sin éxito. Suéltame en este instante, Naruto. ¿Me escuchas? Suéltame. No. Él ladró de vuelta, forzando un nuevo estremecimiento de ella. No hasta que sepa lo que hice para molestarte. Solo cálmate y dímelo. Calma. Willow liberó una mano y clavó una uña bien cuidada en su mejilla, deteniéndolo en seco. ¿Cómo puedo estar tranquilo? Me molestas. Me enfureces. Cada pequeña cosa que haces. Y ni siquiera te das cuenta. Sigues arrojándote contra estas probabilidades suicidas. No importa cuán duro pienses eres, uno de estos días, vas a hacer que te maten. Ella barrió una mano, rompiendo una ventana, cercana con un glifo. Fragmentos afilados de vidrio volaron sobre la alfombra y mordieron su aura, pero no le importó. ¿Por qué no ves eso? Ella lloró las palabras. ¿Por qué no me ves? Estaba justo a tu lado, y Cali todavía te tocaba como un violín. ¿Por qué, por qué, por qué? La emoción superó a la razón y Willow se adelantó en su agarre para golpear con la palma abierta sobre la boca de Naruto. MMRPH. Antes de que él pudiera protestar más, ella aplastó sus labios contra el dorso de su propia mano. Detrás de esos dedos, Naruto hizo un ruido que podría haber sido sorpresa, o con sentimiento. Willow estaba demasiado furiosa para saber cuál. Maldita sea. Maldita sea. Maldito sea. Lo había arruinado todo. La ignorancia era felicidad. Había estado tan feliz esta mañana, e incluso ahora una parte de ella no quería nada más que perdonarlo. Pero no pudo. Naruto iba a morir si seguía así. Y eso era inaceptable. Esto es tu culpa. Ella arrancó su mano libre de su cara y se deslizó hacia atrás hacia la puerta cuando él hizo a demanda seguirla. Todo. Cada parte. Mi culpa. Retrocedió, con las manos cerradas en puños. ¿Tú eres el qué? No. Ella casi gimió la palabra. No lo digas. No me mires. No me toques. Ella le siseó hasta que él se retiró. Ni siquiera pienses en mí hasta que empieces a tener sentido de nuevo. No puedo entenderte. Lágrimas de ira surcaron sus pálidas mejillas, pero se negó a contenerlas por más tiempo. No entiendo nada de ti, Naruto. Yo tampoco te entiendo. Érase una vez, su terquedad podría haberla complacido. Ahora, solo duele. No estás teniendo ni... No estás teniendo ningún sentido. Tampoco lo son ustedes. Willow agitó a sable hacia él, obligándolo a retroceder. Sígueme y te juro que te congelaré. Se dio la vuelta y le cerró la puerta en la cara con un sonoro golpe y un sollozo. Un pasillo vacío la esperaba. Ella estaba agradecida por eso. No había nadie allí para ver sus lágrimas. Nadie para mirar mientras se arrojaba por el pasillo. Nadie para protestar cuando abrió la puerta de su habitación, se encerró dentro y enteró la cabeza en una almohada. Tal vez si se hubiera demorado un momento más, podría haberse dado cuenta de lo que acababa de hacerle. Willow nunca notó la expresión afligida de Naruto, ni la culpa ardiendo en sus ojos. Nunca lo escuchó llamarla. Nunca vi su cabeza golpear la pared. Maldita sea. Él murmuró. ¿Lo arruiné?